Rodrigo Goez, jugador brasileño que fichó por el Real Madrid y que estuvo cedido toda la temporada en Brasil No tengo ni zorra idea de cómo juega y por eso vamos a hacer esta videoreacción Ya sabéis que si os molan estos vídeos, solamente os pido que todos os suscribáis, que activéis la campanita Y que dejéis un pulgar arriba también, si tenéis más conocimiento de jugadores así que puedan molar Dejádmelo en comentarios y podéis evidentemente opinar de este chaval Que bueno, vamos a ver qué perfil de jugador es, cómo se mueve, dónde juega, si ataca, si defiende Bueno, vamos a echar un vistazo a una videorecopilación que tenéis el original en primera línea por si lo queréis ir a ver sin mi puta cara Así que sin más, vamos con Rodrigo Goez y vamos a ver cómo se mueve Vale, pues ahí lo tenemos, Rodrigo con Y celebrando gol, tal y cual, pim pam, con Brasil Vale, interesante, interesante, va con el 9 Y vemos que a priori juega por la izquierda, vaya cañito que te acaba de colar Bueno, bien, 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 vaya cañin que clavó ya, así para empezar el vídeo Perfil, de momento por lo que estamos viendo, extremo izquierda Bueno, realmente lo primero que se me ocurre, la primera duda es Vinicius 2, quiero decirte, mismo perfil de Vinicius, ¿podrá jugar por la derecha también? Vale, sí, pues ahí lo estamos viendo por la derecha Mejor, mejor, porque si finalmente el Real Madrid saca a Bale, pues, hombre, si tienen a Vinicius por una banda y este chaval por la otra Con el 10 en Brasil, ojito, que le da el dorsal del gaucho, eh, ojito El dorsal de Gunaldinho Gaucho Bueno, bien el juego, bueno, hay rotura, ¿dónde vas, chaval? El defensa, el pobre hombre con la cadera, con la cadera a rastras Hombre, a ver, desparpajo y velocidad y regace a priori En lo que nos ponen aquí se ve, se ve, eh, se deja, se deja ver Bueno, es que el faz que tiene miedo hasta dentro ahí, eh, o sea, con el 43, uff Bien ahí, bien, bien, joder, no, la verdad es que velocidad no le falta, eh Velocidad no le falta Bien ahí, bueno, bien, bien Y así sí quedó malo atrás ¡Buah! ¡Vaya caño, loco! ¡Vaya caño, chaval! Es que lo tiro con el exterior ahí de humillación, eh Y ahí, bueno, ya se ve que Paparalu, pues, toma placaje, crack Bien, bien ¡Buff! Otro cañito ¡Oh, por Dios! Se gusta, eh, se gusta con los caños Es que a mí lo de los caños es una cosa que me flipa, eh Me flipa muchísimo Ahí lo vemos, bueno, también por la derecha y la acaba muy bien Bueno, el pase es muy bueno, pero la finaliza de puta madre A ver, uy Uy, 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 bien, 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 pisándola, eh Pisándola bastante guay Uy, 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 penal, penal Y es penal, penalti Es que hay ahí, a lo loco, ¿no? A lo loco, entre el defensa y todo Al hueco Pim, pam, 43, pa' dentro Uy, la cola de vaca ahí, medio cayéndose ¡Oh, es que malo! ¡Ay, el delantero, hermano! Bueno, bien, eh Lo paran bastante, eh Lo paran bastante Lo estopean Ahí va con Brasil ¡Buff! ¡Uy! El portero también ¿Hay penal o no hay penal? No se tira, no se tira Si se estaba dejando caer Ahí va Páralo Y gol Pues buena jugadita, ¿no? Más sana Nada, el defensa es que ni lo vio Ni lo vio Uy, la croqueta ahí De tu tío Iniesta Eh, recupera balón, eh La pierde, la recupera Sigue luchando No, no, bien, bien ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Que te gustaste mucho Ahí, amigo, te cazó ¡Oh, sobre la línea! Mira cómo he echado Nada, no, le echó la mano Pero no No pillo bien Taquitos ahí El Ronaldo Chop Nada, a ver Se le ve con desfarpajo, eh Otra cosa no, pero Se le ve suelting A ver, uf Qué buena Uy, sobre la línea Nada Es que lo de los caños Le gusta, eh Buscar cañitos Le gusta, eh Joder, joder, macho Menudo, es que Menuda rueda de palos Que me tiene una estima en ahí Eso fue falta de él, ¿no? No pita nada ¡Uf, uf, uf, uf! Le da, eh Le da Está bien encurtido A la liga española Bueno, él también da, eh Ahí lo veis Al corte abajo ¡Qué buena! Sí, hombre Bueno, eso fue sin querer, eh No me fastidies Eso fue sin querer ¡Oh, vaya ostiento la cara! Uy, uy, uy Qué velocidad Qué buena Toma Ronaldo Chop Y una patadina ahí Para que te quedes tranquilo ¡Oh, qué buena! Entre cuatro, eh No, no Soltura tiene... Uy, qué bien Control 98% del gol, eh Bueno, la finalización es cojonudo O sea que Por lo menos Si algo destacábamos de que Vinicius Hacía mal Era tirar a puerta Y decir, chaval Parece que por lo menos Algo mejor tira No vimos tiros desde fuera del área Pero a priori A ver, a priori tira mejor A priori, eh Miran ahí ¡Uh, toma ostia en la cara! ¡Wow, wow, 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 wow! Y de cabecinha De cabecinha de listo, eh De cabecinha de listo Ahí colándose bien entre la zaga Bien, bien De cabecinha de listo Recupera en su campo Y a correr Y a correr ¡Wow, qué ostia! La madre que lo parió, eh Pero esto parece Best tackles And injuries Madre mía Bueno, vaya gol Que te acaba de regalar, oíste O sea, vaya jugadita Bueno, es que claro Recupera el balón Y a volar por los aires Ahí va con Brasil ahora, a ver Pua, penal Penalti Madre mía La verdad que La esconde muy bien Y placa El pie justo Bueno, el defensa va como una ovella Pues a volar por los aires Sobre la línea Sigue con la pelota Madre mía Es que corre mucho, ¿no? Es tipado Corre mucho Joder Vaya hostia, ¿no? Es que le dan Le dan buena leña Le dan buenas ceras Le dan bastante madera Ahí hay gangeteándolo Uff Y ese golazo de falta Vaya golazo, ¿no? Mira, ahí no se dejó caer Aguantó bien, bien Que Neymar es más de... De piscine Es muy bueno Y Char por lo menos Parece que mucho no se tira Porque estamos viendo aquí Le curten Le curten de lo lindo Oh, qué buena la espalda Hostia, vaya buen pase Uy, uy, uy Pero ¿por dónde pasó esa pelota, Pepo? Bueno, mira, mira No se deja caer Uy O sea, como un tiro Sigue ahí llevando palos Madre mía A ver, hermano Le dan, eh As tipado Le calientan fuerte Ahí va Alcántalo Porque control Ojo El placaje ahí Vamos a ver Bien Charla de uno Sabe dos Y el tiro Bueno Al muñeco Bueno Bueno Ahí que está con la caña, ¿no? Sí Porque él no fue el que remató Estuvo con la caña Estuvo de listo ahí Rodrigo Góez Ojo Bueno El tiro fue al centro Pero ya fuerte ahí va, eh No, ¿desde ahí? Ay, travieso Fue muy central Fue muy central Pero nos atreve, por lo menos Hostia Bueno, ahí De segunda, eh Pero La primera Se la había encontrado el porterín Hostia, tiene mucha velocidad, eh Lo que te ha dado Tío, un tío De velocidad y regate Sobre todo O sea, sobre todo Es lo que más nos están enseñando aquí Encara mucho Y muy bien Bueno, eso ya fue un poco Por rellenar el vídeo, eh Lo metió este pavo aquí Y lo metió para rellenar Un gambeteo Pim, pam Otro gambeteo Me gusta mucho el gambeteo ahí de estático, eh Bueno Buen control Sí Ojo Bueno, ahí tuvo un poco de suerte, creo yo Y ahí también Un poquitín de rebotín Pero bueno Hay que estar ahí para llevar el rebote También vemos que combina Nos lo pon para que lo veamos Ojo El colpechito Colpechito con la cabeza Bueno, sí con la cabeza Sombrero ahí Pim, pam La lleva No sé qué Conduce La pared Y muy bien con la zurda Bien, bien, bien Más conducción A ver si hace alguna travesura Se la fue a ver con el compañero ¿Es ahí? Uff, alarguero desde ahí, eh Eso sí me gustó Eso sí me gustó Asistencia ahí Ay, un poco más fuerte Gambeteo Uy, toma cañito Ahí sale Con Brasil Toma, hostia Por dentro Nada 43 a volar Ahí va Ahí va La vuelve a esconder Ahí El bar A ver, nos enseña Joder, vaya hostia Vaya hostia, chaval Vaya hostia Más criminal, loco Pero tuviste que cañonazo, chaval What the fuck Bueno, pues Hasta aquí Un poquitín La toma de contacto Con Rodrigo Goez Yo no sé cómo lo visteis vosotros Así A primer brochazo Diría Verticalidad Velocidad Y regate No destaca un golpe Especialmente potente Al menos lo que pusieron aquí Tampoco es que vaya bien de cabeza Tampoco pusieron nada Así que tenemos un perfil Vinicius La cosa que sí que vi Que, bueno Juega también por el centro Juega también por la banda derecha Pero sobre todo Lo pusieron en banda izquierda O sea que No sé cómo lo llevarán Totio Zidane Si es que finalmente No lo ceden O lo que sea Creo que tendrá Dos perfiles muy parecidos Para la misma banda Así que Tendrá que ver si alguno de los dos Se adapta a la derecha En cualquier caso Tiene pinta de ser Bastante buen jugador Aunque también tenía La pinta Robinho Y todos sabemos Cómo acabó Robinho Hay que ver Cómo evoluciona Ya lo sabéis Sin más Me despido Espero que os haya gustado Ya sabéis que Un pulgar arriba Suscripción Activad la campanita Comentadme lo que queráis Y también Pues oye Si me seguís en redes sociales Que os la dejo Por ahí abajo Pues estaría cojonudísimo Yo con la camiseta Del New York Cosmos De Raúl No sé si se verá ahí Pues me despido Un abrazo cracks Chao